Es a mano con tinta, papel y bueno, lo de toda la vida. Sára que, a veces, le voy a escribir la背景 a la goma. Esto es, análoga a digital. Esto de aquí, esta vigneta principal, la de arriba del todo, la añado después, hecha desde, a partir de, de método análogico a digital. Y a partir de aquí ya, empezamos a utilizar el ordenador, en este caso para colocar las tramas. Y a partir de aquí ya, empezamos a utilizar el ordenador, A partir de aquí, vamos colocando las tramas en la ropa de los personajes, en la escopeta, en la gorra, etc. El siguiente que hago son las sombras, las diferentes sombras también las realizo con scrinton, con tramas. Por ejemplo, el dibujo, 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 el dibujo. La tridimensionalidad en las sombras, por ejemplo, tengo en cuenta que, en este caso, el personaje lleva una gorra, pues esta gorra va a producir unas sombras. Todo esto lo tengo en cuenta a la hora de decorar las sombras. Aquí, en la pantalla del móvil, vemos un dibujo que se ha realizado aparte, y en este punto es cuando lo recorto de donde lo había realizado y lo pego aquí. El siguiente paso y el último es colocar las burbujas, iba a decir, los bocadillos. Y colocar los bocadillos también de forma digital. Y también las onomatopeyas, con lo que el proceso de dibujo en este punto ya estaría terminado. Ahora hemos visto el proceso a grandes rasgos, vamos a ver algunos detalles. ¡Gracias!